hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y continuamos haciendo diseños de navidad porque me siguen pidiendo diseños de navidad hoy vamos a elaborar este centro de mesa o corona de macramé yo le he puesto una vela pero perfectamente se le pueden poner dos tres cuatro velas depende del tamaño que le hagan espero que les gusta este trabajo que les he traído hoy y te recuerdo que te puedes suscribir donde dice suscríbete suscríbete a mi canal y darle la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y también me puedes seguir por las redes sociales arroba el arte de julieta disfruten del vídeo voy a trabajar con esta cuerda de 3 milímetros voy a cortar una cuerda de metro y medio para atarla a ambos lados de mí de mi barra de aquí de este perchero en el que yo trabajo una cuerda de metro y medio y el resto de cuerdas va a ser de 75 centímetros voy a cortar en total 40 cuerdas de 75 centímetros cada una bueno ya tengo puesta la cuerda de metro y medio la he atado a ambos lados de el perchero y aquí tengo las 40 cuerdas de 75 centímetros cada una ahora las cuerdas las voy a poner sobre esta cuerdita voy a poner las 40 cuerdas sobre esta cuerdita bueno cuando ya he puesto todas las cuerdas al final he puesto 41 cuerdas he agregado una más porque como siempre que hacemos nudos planos o trabajamos los diseños con nudos planos debemos trabajar con cantidades pares yo había puesto 40 pero tuve que agregar uno más porque debo contar también esta cuerda que luego la voy a utilizar también para hacer nudos planos entonces voy a hacer toda una línea de nudos planos voy a ir trabajando los nudos planos voy a comenzar si eres nuevo en el canal en la parte de arriba por aquí por aquí por esta esquinita les dejo las etiquetas que los llevan a los vídeos donde explico en los talleres de macramé para principiantes explico detalladamente todos los nudos todos estos nudos que son los más comunes los que yo uso en la mayoría de mis vídeos este es el nudo plano y voy a hacer una línea de nudo plano por todo el diseño voy a hacer una cadenita de nudos planos una línea perdón una línea por todo esto me voy a extender haciendo nudos planos así como éste ya he hecho esta primera línea y acá me ha quedado una porque claro había puesto 40 tengo nudos cantidades una cantidad impar entonces pero esto lo voy a reservar para hacer luego el nudo cuando cierre esta guirnalda voy a trabajar ahora haciendo otra otra línea debajo de nudos planos voy a tomar dos cuerdas de la derecha dos cuerdas de la izquierda y hago de nuevo una línea de nudos planos ahora otra línea de nudos planos voy a hacer por todo esto nudos planos cuando ya he hecho la segunda línea de nudos planos ahora voy a trabajar las cuerdas voy a trabajar tres nudos luego tres nudos pero los voy a separar para no confundir esta la voy a trabajar luego con las cuerdas que me han quedado del otro lado por ahora voy a trabajar estas tres voy a hacer ahora dos nudos planos y hago luego un nudo plano esto lo que le va a hacer las puntas al diseño y nos va a quedar como una estrella ahora hago uno y lo mismo lo voy a repetir con las siguientes tres voy a tomar acá y voy a hacer dos nudos los nudos y luego hago un nudo y así nos va quedando el diseño lo voy a repetir ahora voy a tomar las siguientes tres los siguientes tres nudos vuelvo a hacer dos y luego uno y este diseño lo voy a terminar con nudo festón a cada o dos y hago uno y el diseño lo terminó con nudo festón voy a separar esto para que vean cómo voy a cerrar el diseño y es lo mismo que voy a repetir por todo por todo el diseño tengo puesto en cada una de las puntas voy a tomar la primera de la derecha y la voy a llevar al centro con un nudo festón esto lo voy a repetir por todo el diseño y luego lo voy a repetir del lado izquierdo voy a tomar la primera la voy a llevar al centro y los dos las dos cuerdas aquí ya se van a unir en el centro puedo hacer si tengo suficiente cuerda puedo hacer otro nudo festón voy a tomar esta cuerda la voy a llevar al centro y ésta la voy a llevar al centro si tengo suficiente cuerda puedo hacer hasta un tercer nudo festón pero yo creo que ya no me queda suficiente cuerda para hacer otro pero esto lo voy a repetir por todo el diseño puedes hacer otro nudo festón si no quieres cortar cuerda y no te importa dejar las cuerdas cortitas pero cuando ya las cuerdas están más cortas se dificulta mucho el nudo festón de todas maneras bueno vamos a intentarlo pero no no sé aún si lo voy a dejar vamos a intentar hacer un tercer nudo festón esta iría al centro lo que daría miren quedaría muy cortita vamos a intentarlo parece que sí recuerden que estoy trabajando con cuerda de 75 centímetros si ustedes quieren el diseño mucho más grande yo creo que no porque me quedaría la cuerda muy cortita lo voy a dejar así luego le corto las puntas dándole forma y lo suelto un poquito los flecos bueno este mismo diseño lo voy a hacer en todo esto voy a trabajar ahora con estas siguientes tres voy a hacer los dos nudos festón y así voy a repetir por todo el diseño cuando ya he hecho todo miren es repetido el mismo procedimiento que hice al principio lo he repetido por todo el diseño voy a cortar un poco los flecos lo voy a dejar aproximadamente pueden ser cinco centímetros ocho centímetros de cada lado luego los flecos los voy a soltar voy a cortar voy a cortar voy a cortar un poco y ahora voy a soltar las cuerdas de ambos lados ya he soltado las cuerdas y ahora voy a ir juntando todo esto lo pueden hacer perfectamente en una mesa yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo puedan apreciar mejor voy a juntar todo voy a ir apretando y juntando he decidido hacer este diseño porque una persona me pregunto si las coronas solo se hacen en en un en un bastidor para que vean que se puede hacer también directamente de una cuerda voy a colgar esto para trabajar la parte de la unión de ambos lados porque no quiero que les queden dudas de cómo voy a hacer esta unión de abajo y pueden soltarlo le pueden cortar los flecos para que no tengan dificultad con esas cuerditas que están por ahí sueltas yo acá voy a hacer un nudo normal un nudo listo puede ser un nudo normal para unir a ambos lados hago el nudo y con esta que me había quedado anteriormente sin usar la número 41 que había agregado al final acá voy a hacer un nudo plano hago el nudo plano y de esta forma ya tengo los 3 con los que había trabajado y este que no había usado los números dan exacto si lo hacen con las cantidades que yo estoy trabajando los números le tienen que salir exactos voy a hacer acá tres nudos luego voy a hacer dos nudos y repito el diseño que he hecho ya por todo el alrededor de la cuerda principal ahora voy a hacer dos luego voy a hacer uno repito el mismo diseño con el nudo festón corto las cuerdas y ya tengo terminada mi guirnalda o mi corona para la mesa entonces cuando yo termine de hacer esto de repetir todo el diseño que ya lo hemos hecho anteriormente voy a cortar los flecos las cuerdas voy a cortar las puntas que queden todas aproximadamente del mismo largo les suelta un poco los flecos y les enseño entonces cómo lo voy a poner en la mesa y así nos ha quedado fíjense que le he soltado los flecos ha quedado sin necesidad de bastidor ha quedado redondito miren donde le he hecho la unión ni se nota miren lo bonito que ha quedado ahora para completar el diseño navideño le puedo poner una vela si es más grande se pueden poner dos velas cuatro velas ya cada uno va elaborando su propio diseño le puedo poner por ejemplo una piña algunas ramitas de por ejemplo unas ramitas de pino pero cada uno se las va ingeniando y va haciendo sus diseños navideños pueden hacer varios le voy a poner también algo de decoración de navidad pero es algo sumamente sencillo fácil para los que ya están incursionando en el macramé y miren lo bonito que van a vestir su mesa en estas navidades que les ha parecido espero que les guste que lo hagan que hagan sus propios diseños y que hayan disfrutado de este vídeo espero que hagan este bonito trabajo que les ha parecido ha quedado divino y es una manera diferente de presentar la mesa para estas fiestas y después cuando pase la temporada de navidad le quitan los detalles navideños y lo pueden utilizar para el centro de mesa durante todo el año ha quedado genial les recuerdo que si no se han suscrito en el canal ahí donde dice suscríbete para que puedan ver todos mis vídeos deben darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y si te gustan mis vídeos te voy a dejar de este lado un enlace para que veas otro de mis vídeos que sé que te va a gustar y de este lado te voy a dejar el enlace para que me sigas en mi instagram publicó casi todos los días ideas para decorar con macramé te va a gustar nos vemos en el próximo vídeo besitos